De brindar estos alegatos de apertura, debemos mencionar de que mi patrocinado ha venido colaborando con toda esta, todo este proceso de incubación, proceso inmediato, y vamos a acreditar a lo largo de este juicio lo que corresponde a haber honrado dentro del periodo de octubre del 2015 hasta febrero del 2019, dentro de este periodo, que mi patrocinado ha podido realizar pagos que se encuentran de manera reconocida y ofrecida en el auto de enjuiciamiento, y de esta manera vamos a acreditar de que entrarían en descuento del monto total de 14,126.74 del periodo de vengado que corresponde a poder ser analizado los depósitos judiciales que se han incorporado, un depósito judicial de 2.160 soles, otro depósito judicial de 1.500 soles, y unos descuentos y retenciones de sus boletas de pagos por sumas diversas de 822.95 soles, 406.94 soles y 286.86 soles. Todo esto estaría sumando un cuantum económico que deberá ser atendido y se acreditará que sí hay un pago realizado dentro de este periodo, dentro de las fechas de las liquidaciones de vengadas, y ya no corresponderían a la suma total pretendida, sino que correspondería a una suma menor. Y esta, a su vez, será debidamente honrada por mi patrocinado, en vista de que sus posibilidades de pago no podían lograr una terminación anticipada por no haberse reconocido estos montos que se van a acreditar ahora y poder asumir la responsabilidad penal en una sentencia debidamente fundamentada, pero reconociendo estos pagos que le corresponden. Honrará lo que corresponda también en las reparaciones civiles, y de así, de hoy en adelante, mi patrocinado acreditará este cumplimiento conforme a una sentencia fundamentada que pueda otorgarse en este juicio para que sea honrado y pueda tener el archivamiento debido de este caso. Eso es todo en cuanto a estos alegatos de apertura. Muchas gracias. Sí, doctora. Ya, en segundo lugar, el artículo 371 lo envíe a usted de distintos derechos, entre ellos que tenga usted conocimiento de los cargos que el Ministerio Público le atribuye en el presente proceso. Además, también que cuente con un abogado. En este caso también tiene un abogado de dirección. Aunado ello, tiene usted el derecho a ser oído durante todo el juicio. En caso de que usted no haya declarado, puede declararlo en este estadio, o caso contrario, ampliar si ya lo habría brindado a nivel del Ministerio Público u otro. También usted tiene derecho a conferenciar en todo momento con su abogado, entre otros derechos que la norma procesal le atribuye, además de la presunción de inocencia que le ampara. Lo otro, señor, es que el artículo 372 del Código de Presencia Penal presenta la figura denominada conclusión anticipada de juicio. Ella significa que, detectar los hechos en materia de acusación, como la reparación civil, puede emitir una sentencia de conclusión anticipada de juicio. Por lo que debo de preguntar, y antes de su respuesta, debe de consultar a su abogado, señor Carlos Alberto Freire Olaya. ¿Usted admite ser autor del delito en materia de acusación, asimismo ser responsable de la represión civil? Consulte con su abogado antes de responder. Doctor, sí. Dígame. A ver, la pregunta no es eso. La pregunta es si es que usted asume la responsabilidad tanto civil como penal. Señor, no es difícil, es decir, sí o no, nada más. Además, ya creo que ustedes han conferenciado anteriormente, ya. Doctora, buenas tardes. No asumo esa responsabilidad, doctora. Ok. Se deja constancia que el acusado no está asumiendo la responsabilidad ni civil ni penal en el presente proceso. Entonces, lo que corresponde es el inicio del juicio oral, conforme ya se ha señalado, y lo señala la norma procesal. Lo otro es, estando pues las horas avanzadas y habiendo pues tomado ese tiempo los sujetos profesionales en cuanto a una salida alternativa, y habiendo pues perjudicado el presente estadio, ampliándose de por sí las horas del refrigerio de los especialistas de audiencia, estando más aún que tienen una audiencia continuada a las dos de la tarde, vamos a suspender, sin perjuicio de exhortar tanto a la defensa técnica como al acusado, en cuanto a su participación en el presente juicio. Tener responsabilidad en cuanto al tiempo transcurrido. Por lo que, estando a ello, mediante resolución número... Seis, no, perdón, siete. Resolución número siete, suspendemos la presente audiencia para continuarlo el día 30 de julio del año 2024 a horas 15 horas, quedando notificados en esta audiencia al Ministerio Público de Defensa Técnica, acusado y parte agraviada bajo los siguientes procedimientos en caso de no participar en la siguiente sesión. Ministerio Público, copias al órgano de control, defensa se subrogada de acuerdo al artículo 85 del Código Poster Penal y será molestada conforme al artículo 2.92 de la Ley Orgánica de Poder Judicial. El acusado declara el órgano contumás y dispone de su ubicación de captura a nivel nacional y posee disposición a este despacho para resolver su situación jurídica y lo otro es, en cuanto a la parte agraviada, continuar la audiencia sin su participación. En cuanto al link, ¿va a ser el mismo este Jimmy o va a ser otro? Sí, otro, el mismo link. Ok, señores, se deja constancia que va a ser el mismo link que ha sido el invitado para esta sesión. Siendo las 13.43, suspendemos la próxima audiencia. Muy buenas tardes, permiso. Buenas tardes.